Llegaron llenos de patriotismo, enamorados de un puro ideal, y con su sangre doble encendieron la llama augusta de la libertad, su sacrificio que Dios bendijo, la patria entera glorificará, como homenaje a los valientes que allí cayeron por la libertad. Llegaron llenos de patriotismo, enamorados de un puro ideal, y con su sangre doble encendieron la llama augusta de la libertad, su sacrificio que Dios bendijo, la patria entera glorificará, como homenaje a los valientes que allí cayeron por la libertad. 14 de junio, junio es la gesta nacional, tus mártires están en el alma popular, hermanas y amal, heroínas inigual, su grito vibrante, es el grito de la patria inmortal. 14 de junio, junio es la gesta nacional, tus mártires están en el alma popular, hermanas y amal, heroínas inigual, su grito vibrante, es el grito de la patria inmortal. Llegaron llenos de patriotismo, enamorados de un puro ideal, y con su sangre doble encendieron la llama augusta de la libertad, su sacrificio que Dios bendijo, la patria entera glorificará, como homenaje a los valientes que allí cayeron por la libertad.